La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la red Punto México Conectado en coordinación con la empresa Robotics llevarán a cabo la Cuarta Feria Regional de Robótica 2018 el próximo 24 de marzo en las instalaciones del Punto México ubicada en la calle 61, número 458 por 52 y 54 del Centro Histórico. La Feria Regional de Robótica es el evento más importante del sector de las tecnologías de información y comunicación en México y el más grande en Latinoamérica. Para esta cuarta edición se escogió como lema Tecnologías por el Planeta a fin de fomentar en la niñez el cuidado de la tierra a través del uso de las tecnologías. En esta ocasión podrán participar alumnos de Punto México Conectado que hayan concluido de cualquier nivel de los cursos de robótica para niños en el periodo del 30 de abril de 2017 al 10 de marzo del 2018. Los concursantes deberán contar con una edad mínima de 8 años y máxima de 14 años cumplidos al 24 de marzo. La competencia está dividida en tres categorías, básica, intermedia y avanzada. Los alumnos que deseen participar deberán acudir a las instalaciones del Punto México Conectado Mérida acompañados por sus padres y o tutores para registrarse a la competencia. El registro inició el pasado 12 de febrero y concluirá este sábado 10 de marzo. Todos los concursantes registrados deberán asistir en el día y horario asignado para su entrenamiento y confirmar su asistencia a la competencia regional que se llevará a cabo de manera simultánea. El próximo 24 de marzo en los 32 puntos de México Conectado del país, los ganadores de cada categoría obtendrán su pase a la Feria Nacional de Robótica que se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 2 y 3 de junio en el marco del Robotics Fair 2018. La red Punto México Conectado es un semillero de talento que a la fecha cuenta a nivel nacional con más de 500.000 socios. El 19% de la matrícula son niños y niñas inscritas en los cursos de computación y mayormente robótica. En Yucatán, el número de socios inscritos a cursos asciende a 10.524 y el 20% de la matrícula corresponde a niños y niñas inscritos en los cursos de robótica. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.